Cuando hablamos de autocontrol tenemos que dividirlo a lo mejor en dos objetivos principalmente. El autocontrol corporal, el del cuerpo, el evitar la inquietud, el movimiento y la otra es el autocontrol emocional. Es el poder controlar y mantener en lo más bajito posible nuestras emociones y aquí entonces podríamos hablar de una persona controlada. Por lo tanto, por ejemplo, para el autocontrol del cuerpo hay un juego que se podría empezar y son juegos que ya no se juegan hoy en día en nuestros hogares, pero empezar a desarrollar con ellos juegos como las estatuas o como planta el carro si ya saben escribir o este juego de silencio en la corte. Hace que los chicos puedan contener, puedan aguantar, puedan aprender a controlar su movimiento, su cuerpo en un momento lúdico en donde ellos están jugando y también se están divirtiendo. Y esto se podría utilizar en otros momentos donde queremos que ellos mantengan esta quietud. Para el autocontrol emocional es importantísimo reconocer que los niños hasta los 4, 3 años y medio, 4, su cerebro todavía es muy altamente emocional. Por lo tanto, es muy complejo ayudarlos a desarrollar esto como habilidad. Sin embargo, la clave está en ayudarlos a reconocer que están sintiendo una emoción de manera muy intensa, se están enojando muy intensamente y que lo que necesitan hacer es buscar un espacio que los tranquilice para luego volver a resolver un problema. Aquí estaríamos ya nosotros sembrando las primeras semillitas de lo que llamaríamos después la inteligencia emocional con el desarrollo de autocontrol. Entonces, sí sería importante también, nuevamente, lo repito, que como padres podamos mirar cómo estamos nosotros con el autocontrol emocional. No podemos pedirle a un niño que no pegue, no muerda, que no se enfade, que no haga pataletas, si nosotros estamos gritando, enojándonos, pegando y alborotando también la casa. Para que los chicos desarrollen autocontrol deben de ver el modelo de un padre y de una madre también autocontrolados.